El estoicismo está de moda. El interés de la gente por conocer los fundamentos y la práctica de esta filosofía ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Es algo que se nota en el gran aumento en la publicación de libros, artículos, cursos y vídeos sobre el tema. Algo que ha ayudado mucho en la difusión de esta filosofía y del crecimiento en popularidad ha sido el hecho de que un gran número de famosos de todo tipo se identifiquen a sí mismos como estoicos. Bill Clinton, Arnold Schwarzenegger, Tom Hiddleston, J.K. Rowling son ejemplos de celebrities que se consideran seguidores o conocedores de esta filosofía. Actualmente incluso se celebra una reunión anual de practicantes estoicos de todo el mundo llamada la Stoicon. Esta conferencia ha crecido en participación de manera constante desde su creación y es un éxito de ponentes y público cada año que pasa. Así que, ¿qué hay detrás del estoicismo? Y ¿es cierto que, como promete, puede hacernos más serenos, resilientes y, por tanto, felices? Hola, soy Julio Jiménez y hoy os quiero hablar de cuál es la base de la filosofía del estoicismo, algunos errores comunes que tiene la gente cuando piensa en lo que significa ser estoico y cómo podemos comenzar a practicar esta filosofía en nuestra vida diaria. Quédate hasta el final del vídeo porque, además, te recomendaré un par de libros estupendos sobre estoicismo, por si quieres empezar a practicar y adentrarte en esta filosofía. El estoicismo nació en Grecia en el siglo IV a.C. para después ser introducido en Roma, donde sufrió algunos cambios. Alcanzó su máximo de popularidad en los tiempos de Marco Aurelio, el llamado emperador filósofo. Marco Aurelio forma parte de lo que es llamado la trinidad de figuras más importantes del estoicismo, siendo las otras dos Epícteto y Seneca. Desde los tiempos de Marco Aurelio, el estoicismo ha pasado por distintos renacimientos y caídas en el olvido hasta llegar a la actualidad, donde ha probado ser tremendamente adecuado para curar muchas de nuestras neuras modernas. Esto demuestra que, a pesar de todos nuestros avances científicos y tecnológicos, el ser humano no ha cambiado absolutamente nada a nivel emocional y mental en los últimos dos milenios. Otro hecho muy interesante es la influencia que ha tenido el estoicismo en la psicología, ya que es el precursor de las terapias racionales emotivo-conductuales, que gozan de tanto éxito actualmente en el tratamiento de multitud de trastornos psicológicos, como pueden ser la depresión y la ansiedad. El mensaje central del estoicismo es la toma absoluta de responsabilidad por nuestro estado mental y emocional. Es una filosofía tremendamente práctica que demuestra que, bajo cualquier circunstancia, no importa cuán terrible, podemos encontrar la tranquilidad y la felicidad. Todo ello gracias al trabajo interno que hacemos para cambiar, mediante la razón, nuestra respuesta a los acontecimientos externos. Todo ello sin necesidad de adoptar ninguna creencia no justificada o dogma. Todas estas características lo hacen tremendamente similar al budismo, que, si ya has visto alguno de mis vídeos, sabrás que es mi filosofía favorita. Y sí, considero al budismo una filosofía de vida y no una religión. Aunque, quizá, eso es tema para otro vídeo. Ambas filosofías tienen orígenes cercanos en tiempo y en espacio, lo que sugiere que es posible que se hayan influenciado mutuamente. En cualquier caso, el estoicismo es perfecto para nosotros, los occidentales, ya que tiene un mensaje más sencillo y práctico que el del budismo, que quizá es algo más inaccesible y complicado en nuestra cultura. Para mí, las dos filosofías se pueden complementar perfectamente. Y es precisamente de lo que hablo en este canal. Volviendo al estoicismo, podríamos hacer un símil informático y ver el estoicismo como un sistema operativo para la vida. Se puede instalar en casi cualquier persona, debido a su alta compatibilidad. Sirve igual a ricos y a pobres, a personas de todas las edades, condiciones, creencias. Es un sistema que produce excelencia en los seres humanos, ayudando a las personas a ser más racionales, resilientes ante la adversidad, integrados y participantes de la sociedad en la que viven. En resumen, capaces de ser felices bajo cualquier circunstancia. Seguramente si le preguntas a cualquier persona, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Te contestará, ser feliz, vivir una vida con sentido. Pero si sigues interrogándola y le preguntas, ¿y cuál es tu estrategia para conseguirlo? Quizá ahí empiecen las dudas. Bueno, te podría decir, quiero conseguir más de lo que quiero, menos de lo que no quiero y no quiero sufrir. De acuerdo, pero ¿cuál es tu plan para tener todo eso? Y aquí es donde entran las filosofías, como por ejemplo el estoicismo. El estoicismo nos proporciona un plan, un mapa para seguir, para lograr ser felices, sufrir menos y llevar vidas con sentido. La felicidad, el bienestar o la prosperidad es el objetivo de muchas filosofías, pero en lo que se diferencian es en el método para conseguirlo. El estoicismo nos dice que esto se puede lograr mediante el uso de la razón y viviendo nuestra vida con virtud. Ojo, que la virtud de los estoicos no tiene nada que ver con el concepto actual derivado de la virtud cristiana o religiosa en general. Se trata de una palabra que podría sustituirse por excelencia o la capacidad de ser la mejor versión de nosotros mismos a cada momento. Según los estoicos, lo que debemos hacer es vivir de acuerdo con la naturaleza. Pero tranquilos que esto no significa irte a vivir desnudo al bosque. Vivir de acuerdo con nuestra naturaleza es hacer lo que los humanos estamos diseñados para hacer, que en este caso es ser racionales y sociales. Los estoicos mantienen que todos los seres vivos alcanzan su plenitud cuando hacen lo que está de acuerdo con su naturaleza. Y así cada animal, planta, bacteria, está satisfecho cuando cumple una función de acuerdo a sus características. Así pues, un ser humano es un animal racional y social, que por tanto se desarrolla y prospera cuando 1. utiliza la razón para las acciones que lleva a cabo y 2. se relaciona y actúa en favor de su entorno, familia, país, tribu, planeta. La primera base y quizá el punto más importante del estoicismo es el siguiente. Algunas cosas están bajo tu control y otras no. Uno de los libros más importantes del estoicismo, que es el manual de Epícteto, comienza con esta frase y es por algo. Esta es la idea central del estoicismo y es de la que se derivan todas las demás. Una de las prácticas más poderosas dentro de esta filosofía es recordarnos a nosotros mismos esta idea a menudo. Si tenemos en cuenta esto en nuestra vida diaria, vamos a poner siempre el foco en lo que podemos cambiar de una situación y no en el resultado de la misma, lo cual va a hacer que suframos mucho menos. La lista de cosas que están bajo nuestro control acaba muy rápido. Son nuestros pensamientos, incluyendo juicios, críticas, deseos, planes, etc. y nuestras acciones. Sin embargo, la lista de cosas que no podemos controlar es prácticamente interminable. Aquí incluiríamos nuestra riqueza o pobreza, la fama o impopularidad, el éxito o el fracaso, la juventud o vejez, nuestro cuerpo, las acciones de los demás, el paso del tiempo, el clima... Ahora que te he contado el objetivo del estoicismo y una de sus ideas centrales, como he prometido, te quiero recomendar un par de libros, por si quieres iniciarte en esta filosofía. El primero, por supuesto, ha de ser Las meditaciones de Marco Aurelio. Este libro es autoayuda con más de dos mil años. Es corto, es directo y contiene más sabiduría que ningún otro libro que yo haya leído nunca. Si queréis un consejo, si empezáis a leerlo, pasad del primer capítulo la primera vez. Son principalmente agradecimientos y pueden tirar hacia atrás al principio a lectores modernos. Mejor leerlos al final. El otro es Cómo ser un estoico del autor Massimo Pigliucci. Este libro es la introducción perfecta, moderna, a la filosofía e incluye algunos ejercicios prácticos. Y un bonus, un libro del mismo autor de ejercicios estoicos. Se llama Mi cuaderno estoico y contiene prácticas estoicas semanales y ejercicios. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero haber hecho que te pique la curiosidad por la filosofía estoica. En mi canal tienes alguna meditación de tipo estoico para hacer de manera diaria y que es muy potente para transmitir ideas propias del estoicismo e ir integrándolas en la vida diaria. Por último, si el vídeo te ha gustado, para mí sería muy importante si le dieras un me gusta pues me ayuda a tener más difusión. Además, puedes suscribirte al canal y así enterarte cuando pongo nuevos vídeos. Por último, puedes pasarte por mi página juliojimenez.org si estás interesado o interesada en vídeos o en artículos acerca de MBSR, meditación o estoicismo. Muchas gracias, cuídate y hasta la próxima.